La Palabra que llega a tiempo, que viene desde el cielo, está aquí en Consulta Pastoral. Comienza tu programa Consulta Pastoral. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Consulta Pastoral. Este día quiero hablar sobre Mujeres Dominantes, un tema interesante y de mucha reflexión para todos. En la vida de la familia y del matrimonio, Dios diseñó en sus planos al hombre para que fuese la autoridad en la familia. Y lo estableció así. Primero fue formado el hombre y después la mujer. El hombre será cabeza del hogar como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Dios lo estableció así. Fue Dios. Porque Él es el creador de todo. Esperaba Dios que el hombre pudiera ser el líder de la familia. El que está al frente. Y que la mujer se convierta en la ayuda idónea para su marido. La persona que contribuye con la visión del esposo, con los proyectos de su esposo, con todo. Caminar con Él siendo un inmenso apoyo para sacar adelante a la familia. Que el hombre brille debe ser el honor de una mujer. Pero nunca, nunca en el diseño de Dios, nunca la mujer aparece como la líder. O la cabeza del hogar. ¿Por qué hay mujeres que toman la cabeza y son dominantes? ¿Por error? Cuando una mujer gobierna el hogar, distorsiona los propósitos de Dios para la vida del matrimonio. El diseño de Dios es violentado. Y al trastornar Dios o el hombre, el ser humano o la mujer diríamos más claramente. Tomando la cabeza, la mujer trastorna el diseño divino. Y al trastornarlo, vienen enormes conflictos a la vida matrimonial. Y Dios está en contra. Porque Él lo estableció así. Sea el hombre líder. La mujer su apoyo. Y no lo cambie. Porque es el diseño divino. Pero en la Biblia. Usted encuentra mujeres dominantes. Que al final le causan estragos a la vida del matrimonio. Podemos hablar de dos casos. El primero es Eva. La primera mujer sobre la faz de la tierra. Dios estableció a Adán. Y le dio los parámetros a Adán. Cuando Dios quería hablarle a la pareja. Adán surgía. Cuando había un reclamo. Era Adán. Porque Dios estableció esa línea. Nunca Dios vino a la mujer. Dios vino al hombre. Habló con el hombre. Siempre. Esa es la ruta de Dios. Si Dios le va a reclamar a un hogar. Lo hará con el hombre. Pero. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió en el Edén? La mujer. Habló con Satanás. Ella nunca debió hacerlo. Se salió del diseño. Y comenzó ella a hablar con Satanás. Ella no tenía la autoridad. Para hacerlo. Pero lo hizo. Ella abusó. De la confianza. Y estableció un diálogo con Satanás. Y él la envolvió. Y una vez. Que se vio envuelta. También envolvió a su marido. Porque jamás. Ella debió. Salirse del diseño. Si él. Si el maligno hubiera hablado con Adán. Adán hubiera corrido a consultarle a Dios. O le hubiera dicho no. No puedo comer del árbol. De la vida. Porque voy a morir. Pero fue ella. Vea. Había una. Dominación. Había iniquidad en la mujer. Porque. Quien debió salir. Para enfrentar una tentación. Debió ser Adán. Pero lo hizo ella. Se nota que ella dominaba. Y nos complicó la vida. Todas las generaciones. La dominación. Y el matrimonio de una mujer. Siempre le trae al matrimonio. Desaciertos. Y conflictos. Pero conflictos grandes. Hasta el caso de destrucción de familias. Porque no es correcto. Que una mujer. Domine a su marido. Ella puede ser sabia. Inteligente. Y llevárselo por. De buena forma. Conquistarlo. Pero no dominarlo. No ser una persona. Manipuladora. Dominante. Porque es iniquidad. Delante de Dios. No es la forma. En que la gente de Dios. Trabaja en la familia. Ella comió del fruto. Y luego le dio a Adán. Para que comiera. Se nota que ella está. Allí. Por eso. Tanto. He hablado. Que la mujer sabia. Edifica su casa. Más la necia. Con sus manos. La derriba. Porque son el tipo de mujer. Que creen. Que deben tener. A su marido. Así. En el vulgo. En el mundo popular. Se le dice. Del pico. Son las mujeres. Que se satisfacen. Tener a un hombre así. Dominado. Y usaron una oportunidad. Para dominarlo. Y caerlo encima. Pero no se dan cuenta. Que están utilizando. El diseño. De Satanás. No el de Dios. Porque una mujer sabia. No necesita. Manipular a su marido. Ni necesita. Dominarlo. Esa no es una actitud. De una mujer de Dios. Nunca lo fue. Ni lo va a hacer. Pero dejemos un poco. Aquella Eva. Que le complicó. La vida al mundo. Y vayamos a Jezabel. Compartí hace unos días. Quien como Acab. Que se vendió. Para hacerlo malo. Delante de Dios. Porque su mujer. Jezabel. Lo incitaba. Veamos. Quien era Jezabel. Esta mujer. Era una mujer gentil. Que estaba lejos de Dios. Y de la ciudadanía de Dios. Era una mujer. Adoradora de ídolos. De acera. De baal. De refán. Que ídolos no tenía esa mujer. Era ella. Una mujer impía. Y se casa con un rey. Israelita. El rey de Israel. No olvide. Que había. Una división. Porque diez tribus. Se habían. Desligado. Del verdadero. Israel de Dios. Y habían formado. Una poderosa tribu. Diez. Tribus. Formaron a Israel. Y se quedaron dos. Solamente con Roboam. Dos. Y se forma ahí. La. Lo que fue Judá. Así es que. El hombre. Comanda. Sobre Israel. No sobre Judá. En su generalidad. Los reyes de Judá. Fueron más entregados. A Dios. Menos contaminados. Pero aquí. Se casa con Acab. Este es uno de los más terribles errores. Que comete Acab. Casarse con una mujer. Sin principios. Está casándose con un rey. Del pueblo de Dios. Y ella es una mujer. Idólatra. Adoradora de ídolos. Hubo un yugo desigual. Terrible. Pero ella comienza. A dominar. Acab. Toda mujer dominante. Viene de matrimonios así. Porque la mejor escuela y universidad para los hijos. Es la familia. Allí les enseñamos a ser buenos hijos. Constructores. Amorosos a sus esposas. Dignos. Pero también le enseñamos en la familia. A maltratar a las mujeres. Y a las mujeres a ser dominantes. A gobernar al hombre. Con brazo de hierro. Las ha visto usted. No será usted alguna de ellas. Que el pobre marido solo es un títere. Esa mujer se casó con Acab. Y comenzó a probarlo. Comenzó a manipular. Y a manejar situaciones. Y Acab como era pasivo. Ella se volvió dominante. Era el espíritu de ella. Siempre donde hay hombres pasivos. Surgen las mujeres dominantes. Porque los hombres pasivos. Como que activan a la mujer. Como que son permisibles. Para que la mujer tome autoridad. Y domine la casa. Una mujer sabia. Debe estar ahí. Para inspirar a su marido. A levantarse. A operar. A ser un hombre activo. Pero nunca volverse ella dominante. Como el hombre es pasivo. Ella tomó una decisión dominante. Y el hombre no actuó. A ella le gustó. Y continuó. Hasta volverse una mujer. Profesional. En la dominación. Véalo. En la muerte de Acab. Porque no le vende Nabot. La viña. A Acab. Acab se entristece. Se deprime. Y Jezabel. Como es dominante. Le dice. No, no, no. Déjame eso a mí. Y por este hombrecillo. Está deprimido. Comenzó a hacer cartas. La selló con el anillo del rey. Dijo. Este hombre. Blafemó contra Dios. Y contra el rey. Y esa era pena de muerte. ¿Por qué lo hizo ella? Porque era dominante. Ella emprendió una guerra contra Elías. Parece mentira. Que ella. Como mujer. Emprendiera una lucha de odio. Contra el profeta de Dios. Y que Acab no lo impidiera. Bueno. Esa fue Jezabel. La mujer se volvió dominante. Pero el otro la otorgaba. Y cuando una mujer es una Jezabel. Y empieza a dominar todo, todo. Entonces. El hombre debe detenerla. Dice. No, no, no. Estás traspasando los límites. Estás abusando. Y eso no es lícito. Ante los ojos de Dios. Pero. Pero un hombre tiene que pararse. Y hablar seriamente. ¿Qué te pasa? Estás pasándote sobre mi cabeza. El asunto es que si el hombre no detiene a una mujer dominante. Está trayendo una escuela destructiva a sus hijos. Y segundo. Si el hombre no hace nada para impedir la dominación de su mujer. Esa dominación. Le va a traer. Terribles consecuencias. Porque violentó el diseño de Dios. Dios no puede estar con una mujer dominante. Tiene que haber arrepentimiento. Imperiosamente dominan sobre el esposo y sobre los hijos. Está bien llevarse a un marido o a un esposo. Con besitos y abrazos. Y palabras suaves. Nos llevan lejos. Pero no con una actitud de dominación. Eso contraría los planos de Dios para la vida matrimonial. Rompe con el diseño divino. Está en contra. Y Dios no puede moverse ni operar en un matrimonio. En esas condiciones. De la manera que Dios quisiera hacerlo. Porque trastornaron el diseño. Tocaron el diseño divino. Y lo contaminaron. Véalo usted. Cuando usted estudia la vida de estas dos mujeres. Y ve la vida de Eva. Eva contaminó al mundo. Al pasado. Al presente. Y al porvenir. Trayendo iniquidad. Pecado. Un pecado que quedó ahí. Perecedero. En el corazón del hombre. Hasta que Cristo vino. Para romper. Y producir liberación del ser humano. Rediniéndolo. O pero hay la redención divina. Si no estuviéramos nosotros. Perdidos. Acabados. Jezabel. Terminó con todo. Hasta. Atraer los juicios divinos. Porque la mujer. Se endiosó. Querió ser el hombre. Persiguió al profeta Elías. Como un enemigo. Daba órdenes. Como que fuese el rey. Era el poder. Atraer atrás del trono. Y eso en la vida matrimonial. Le causa estragos al matrimonio. Fíjense que donde hay mujeres dominantes. Generalmente el marido. Se mete con otra mujer. Con otra mujer. Con otra mujer. Más tranquila. Que no es gritona. Que no habla con una voz imperiosa. Dominando al marido. El hombre se va. A buscar otra. Que sea el otro extremo. Yo lo he visto. He estudiado los matrimonios. Conozco como se mueve la vida matrimonial. Y he visto. A muchos hombres. Dominados. Pagarle mal a sus mujeres. Porque no soportan su dominación. Y que peligroso es. Porque nunca fue el diseño de Dios ese. La mujer tiene que ser suave. Por eso el trato divino. En el interior de una mujer. El incorruptible ornato. De un espíritu afable. Y apacible. La mujer debe ser suave. No de las que gritan en la casa. Y le dicen al marido. Lo que tiene que hacer. Y vas al supermercado. Y me traes. Si mi amor. Y porque compraste tal cosa. Y el hombre tiembla. Porque eso no es un matrimonio. Ese es un matrimonio. Ese es un matrimonio. Tristemente. Las mujeres. Las hijas. Van a seguir una misma ruta. De matrimonios. Deteriorados. Con una imagen distorsionada. De lo que es un verdadero hogar. ¿Cómo encontramos mujeres. Que le montan a sus maridos. Yo conozco de casos. De mujeres que agarran una faja. Y le montan a los maridos. Porque creen que los maridos. Son hijos. Lo hicieron con ellas. Y ahora es la hora del desquite. ¿Será Edi o será Carlitos así? Es interesante pensarlo. Yo conozco mujeres. Que solamente le penan los ojos al marido. Y el marido. Y el marido. Sí mi amor. Ya me voy. Eso no es un matrimonio. Esa es una ofensa a Dios. Por ninguno de los dos lados debe pasar eso. Pero es horrible. Ver una mujer que domina en el matrimonio. Aunque. Me decía a mí un ejecutivo de una empresa. Las mujeres gobiernan al mundo a través de nosotros. Pero no de esa manera. Con cariño, con besitos, con dulzura. Nos llevan lejos. Pero no dominando así. El pobre Acá. Y el pobre Adán. Fueron envueltos. Por mujeres dominantes. Trayendo al mundo una distorsión. Escúchenlo. Y escúchenlo mujeres. Ningún hombre. Se sentirá bien. Teniendo a una mujer gritona y posesiva en la casa. Le puede sonreír mi amor. Sí mi amor. Está bien mi amor. Pero adentro. Está diciendo. Si me sale otra vieja. Mejor que esta. Me voy con ella. Cualquier hombre se fastidia. Porque cuando te casas con un hombre. Te casas con un hombre. Para que sea tu esposo. Tu marido. No tu hijo. Por eso tenemos el mundo que tenemos. De mujeres que llevan los pantalones en casa. Y a los maridos se les pone una falda de mujer. No zapatos con tacones porque no pueden caminar. Pero es una tragedia. Se invierte el diseño de Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Cariño. Fíjate que necesito alcohol. Con mucho gusto. Amor. ¿Me puedes traer agua? Con mucho gusto. ¿Me puedes comprar? Le digo a mi esposa. Las pastillas. ¿Tales? Sí mi amor. Con gusto. Así se lleva el matrimonio. Ese es el estilo de un matrimonio. Que va a perdurar muchos años. Pero usted llega a la casa. Y la mujer le dice. ¿Por qué dejaste. Esa ropa interior tirada. No sabes dónde debes poner la ropa. Sí lo sé mi amor. No quiero camisas tiradas. Se la cuenta usted. Entonces Edi. No te pueden tratar así. Se requiere un matrimonio diferente. Conforme al proyecto de Dios. Donde las mujeres tienen una actitud. Constructiva. Que no hay un espíritu jezabélico dominante. Que cause dolor. Y destrucción a su matrimonio. El que tiene oídos para oír. La palabra que llega a tiempo. Que viene desde el cielo. Está aquí. Este ha sido su programa. Consulta Pastoral. Con el apóstol Misael Argeñal. La palabra. Su matrimonio. Su matrimonio. Su matrimonio. Gracias.